Hola que tal amigos de Pisco Seguimos aquí en el parque metropolitano Y como ya era de esperar Vean Todos los vehículos sobre camellón, etc Estacionados en línea amarilla Y pues ahorita como es cambio en torno de la Secretaría de Movilidad Pues no tenemos unidades aquí que nos brinden el apoyo Ya fuimos, vimos el estacionamiento es suficientemente grande Caben vehículos por dos lados Y pues la gente se sigue estrenando en un lugar prohibido Aquí ya empezaron a estacionarse sobre el camellón No tardan en empezar a estacionarse también allá Poco a poco ir llenando, esta es la hora en la que empieza a saturarse aquí el parque metropolitano Ojalá y la Secretaría de Movilidad se apure en su cambio de turno y nos pueda brindar el apoyo aquí Nada más era para constar que ya otra vez se llenó Hay muchos vehículos que fueron foliados Ya se retiraron algunos, otros están todavía ahí Y donde dejaron espacio los que se retiraron con su multa Y ya se estacionaron nuevos vehículos Más aparte otro que les valió ese estacionamiento A pesar de ver las infracciones y todo Bueno, nada más era para constar esto Guadalajara, una ciudad para todos Nos periscopiamos más ¡Suscríbete!